Hola, soy Luis Carranza, bienvenidos a otro video más. Como algunos saben, vivo entre la Ciudad de México y Monterrey. Y muchos no conocen Monterrey el lado turístico, solamente vienen de trabajo ya. Yo les voy a mostrar el lado turístico de Monterrey para que vean qué padre está y vengan a visitar y se den cuenta que México tiene lugares maravillosos. Si te gusta el video, comparte y suscríbete. Comenzamos. Estamos aquí en el Palacio de Gobierno de Nuevo León. Dentro de este palacio está el Museo del Palacio, que es un complejo de tres museos. El Museo del Noroeste y el Museo de Historia Mexicana. También la cantera con la que está hecha, la cantera rosa, fue traída de San Luis Potosí. Y como dato curioso, los vitrales de aquí y los vitrales de Bellas Artes de la Ciudad de México están diseñados por la misma casa. Acompáñenme a seguir explorando Nuevo León. Ahora estoy en la Macroplaza. Esta es la fuente de la vida. Aquí en Nuevo León. Ahora estoy llegando aquí a la Catedral de Nuevo León. Vamos a conocerla por dentro y para que también ustedes la conozcan. Está haciendo calor. Digo, no tanto como en julio, que de repente son 43 grados, pero sí, sí, está haciendo calor. Seguimos aquí en el centro de Monterrey. Ahorita salimos de aquí de la calle Morelos. Pero esta visita es muy obligada porque siempre que paso por aquí veo esta panadería y, bueno, tengo que entrar a probar. Vean nada más lo que venden aquí. Buenas, pues vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Hola, seguimos aquí en Monterrey. Ahora estamos en el Asta Bandera, aquí en el Obispado. Es un lugar que tiene una vista espectacular. Que ves toda, toda, toda la ciudad. Hola, pues otro día más aquí en el estado de Nuevo León. Ahorita venimos a visitar la Cascada Cola de Caballo. Entonces, ya llegamos y ahorita, pues bueno, les voy a mostrar qué tal está. La verdad a mí me encanta. Es una de mis partes favoritas acá de Nuevo León. Pues por fin llegamos a la cola de caballo. O sea, hay que subir algo de escaleras. Pero vean nada más qué padre está. Aparte, miren, tengo acompañante desde abajo. Vean nada más. Vean nada más. Vean nada más. Vean nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos subimos por la vereda caminando, fue un kilómetro y medio a 40 grados, sí estuvo muy 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 pesado, de hecho hasta una amiga me dijo que era importante traer una botellita de alcohol y subiendo, no bueno, así ya como la mitad ya no podía yo más y sentía que me iba a desmayar, porque pues caminar a 40 grados y subir todo esto caminando, sí está cañón. Pero fue una experiencia súper padre y es para que sigan conociendo un poquito más de Monterrey, de Nuevo León. Las botellitas fueron desubiertas por un sacerdote católico, únicamente un padre. Usted decía que andaba un día acá, pues habría de tocarse bien, ¿no? y yo con la entrada, originalmente las dos formaciones que yo señalo aparecen cortinas en su forma natural inclusive llegan hasta la placa pero les voy a mostrar un poquito si vemos de aquel lado porque ahí señalo otras similares también aparecen cortinas y de igual manera llegan hasta arriba si usted relaciona las dos formaciones nos dan el terreno abierto para ambos lados la parte de arriba es el cielo la decoración de fondo y el escenario, la parte plana abajo por eso obviamente denombran así usted puede tener un sentido en lo poco con el tema y si ustedes no están viendo el balcón les quiero mostrar a distancia, ese balcón es el mirador del triatlón estaremos en aquel lugar más o menos en 15 minutos para tener una vista muy bonita sobre esta zona, de hecho ustedes mejor estarlo allá que aquí mismo, miradlo estamos aquí adentro de las rutas la verdad están maravillosas pero tienes que bajar con mucho cuidado en los escalones me gusta mucho como se llama, leer sus comentarios así que cualquier video que les guste que yo suba que les platique les traga con muchas sorpresas y va a ver muchas cosas muy muy padres pero miren por lo mientras vean esto qué bonita está qué bonita Estas son las Grutas de García Bueno, me voy a quitar esto Que no hay gente Si tienen oportunidad de venir al estado de Nuevo León Tienen que venir a las Grutas de García La verdad están maravillosas, increíbles Y como les comentaba hace rato Que subí la vereda a 40 grados No importa la temperatura exterior Independientemente las Grutas adentro Tienen 19 grados Siempre están a 19 grados Y bueno, vamos a seguir recorriendo Nuevo León Para que conozcan más de este gran estado Hola Pues seguimos aquí recorriendo Monterrey Aquí estamos en el Parque Chipinque Que está prácticamente dentro de la ciudad Pero tiene una vista impresionante De toda la ciudad Y vamos a ir caminando Bueno, vamos a subir una de estas veredas Hola Seguimos aquí en el Parque Chipinque Es un parque Es un parque que está prácticamente dentro de la ciudad Acá en Monterrey Y desde aquí puedes ver las montañas más de cerca O a lo lejos Dependiendo Por eso le llaman La ciudad de las montañas Que está rodeado Monterrey es un lugar que a mí me encanta Que le tengo muchísimo cariño Tengo mucha, mucha gente Muy querida Y desde que yo estaba en la Onda Vaselina Y veníamos a cantar La verdad Siempre recibimos muchísimo amor Muchísimo cariño Me encanta Y mucha gente como les comentaba Solamente han venido de trabajo Entonces yo les estoy mostrando un poquito El lado del turismo Lo que pueden venir a conocer Y lo bonito que es Y así me gustaría de repente ir a varios estados Que a lo mejor la gente no sabe El turismo que tiene Porque como muchos saben México tiene lugares maravillosos Que muchos no conocemos Y me encantaría como mostrarles Y bueno Voy a subir videos de De todo tipo Está cansado Está cansado de venir aquí caminando Tengo que dejar de De comer donas y todo eso Pero bueno Estoy muy contento de De poder estar un poquito más cerca de ustedes A través con estos videos De lo que De lo que yo hago De cómo es mi vida acá en Monterrey Y en la Ciudad de México Y pues El chiste es pasarla bien Ser felices Disfrutar de la vida En los momentos malos Y bueno Sí, bueno Aquí seguimos caminando Y aquí seguimos conociendo Monterrey Y este Y pues ya saben Si les gusta Compártanlo Suscríbanse Les mando muchos besos Luis Carranza Pues siganme acompañando Para ir viendo más videos Va Miren Seguimos aquí en el parque Chipinque Estamos en la vereda El Empalme Para los que no saben dónde está Está a unos escasos metros De la entrada al hotel De Chipinque Y no podía faltar en Monterrey La carne asada Hola Seguimos aquí en Monterrey Hola Diego Hola Hola No podía faltarla No, 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 no Es que ahí tiene marcado Hola Hola Miren dónde estamos En el parque Fundidora Renteé una bici Para mostrarles un poco del parque La verdad es un paseo Y es como típico Venir a Fundidora Aquí en Monterrey, Nuevo León Se encuentra En los terrenos que ocupó La compañía fundidora de acero Y de fierro Aquí en Monterrey De 1900 a 1986 Y es un parque La verdad A mí me encanta Porque aparte Hay muchísimas actividades En su momento También hubo carreras de coches También hay carreras La gente viene a entrenar Pues es como Venir con la familia Es súper, súper, súper Típico de aquí Entonces pues Seguimos para que lo conozcan Dejen sus comentarios A mí me encanta Estar leyéndolo Estar un poquito más cerca De ustedes Y miren Les voy a hacer una toma Más cerca de De este Adentro hay un museo Más cerca de Más cerca de Pues nos despedimos En uno de los lugares Más emblemáticos De la ciudad de Monterrey El Paseo Santa Lucía Es para venir A visitar Ya sea de día De noche O en la época navideña Se pone padrísimo Ponen figuras de colores Enormes Con luces Y se ponen muy, muy bien Pues les dejo este video Para que conozcan Monterrey Vengan Y si te gustó el video Comparte Suscríbete Dale click Aquí a la campanita Yo soy Luis Carranza Los quiero Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!